Bienvenidos. El día de hoy conoceremos acerca de las funciones básicas que encontrarás dentro de un curso de la plataforma Moodle. Abordaremos los temas de apoyo gráfico, los botones a los que tienes acceso y los bloques de navegación. Para comenzar, deberemos de situarnos en la interfaz personal de Moodle. Aquí, en la vista general de cursos, se mostrarán los cursos a los que estamos inscritos con el rol de profesor y alumno. Daremos clic al curso al que deseamos acceder y podremos ver el apoyo gráfico con el que contamos. Para comenzar, deberemos señalar que cuentas con los mismos botones disponibles en la interfaz personal de Moodle. También se muestra la imagen principal del curso. Este es un enlazo para regresar al curso cada vez que lo desees. Por ejemplo, si ingresas a una tarea y quieres volver a esta interfaz principal, solo deberás de dar clic. Encontramos el nombre del curso o materia y la barra de navegación. Este es un historial de cómo hemos ido ingresando a diferentes lugares. Estábamos en el área personal, después en mis cursos y actualmente estamos en el curso de producción de materias online. Ahora veremos los botones a los que tienes acceso dentro de tu curso. Después de la barra de navegación, se encuentran siete botones. Los primeros, cinco, son los mismos que estaban disponibles en la interfaz personal de Moodle. Los últimos dos son los nuevos que se agregaron cuando se entra a un curso de Moodle. El botón de editar la configuración del curso te permite cambiar el nombre, la descripción, las fechas de inicio y cierre y algunas otras cosas más. El botón de Curses Management te muestra todos los elementos de tu curso, desde las actividades que tienes hasta los informes de actividad. Como se mencionó anteriormente, para volver a la interfaz principal, puedes dar clic en la imagen del curso y te direccionará automáticamente. Cuando tienes el rol de profesor, en el botón de tu nombre que se encuentra del lado derecho viendo tu pantalla de frente, en la esquina superior, tendrás acceso al botón Cambiar Rol. Este botón te permite elegir un rol para tener una idea de cómo alguien con ese rol verá el curso. Por ejemplo, cambiarlo a estudiante para ver cómo los estudiantes ven las actividades. Dentro de la página del curso, también tendremos los botones de Hide Sidebars, que se encuentran del lado izquierdo obtiendo tu pantalla de frente. Al dar clic, te permitirán ocultar los bloques y tener una visión distinta del curso. Para volver a mostrar los bloques, simplemente basta con que des clic al botón Show. Por último, tenemos el botón de Activar Edición. Este nos permitirá administrar el curso como mejor lo prefiramos. Se encuentra debajo del nombre del curso, del lado derecho viendo tu pantalla de frente. Al dar clic, se mostrarán las funciones necesarias para gestionar cada una de las actividades. Por ejemplo, en cada una de las semanas o bloques, se mostrará el botón Editar, en donde nosotros podremos editar la sección para cambiar el contenido o el nombre. En cada una de las actividades, se mostrará el eje que nos permitirá cambiar las actividades del lugar, ya sea dentro del mismo bloque o a otro de nuestra preferencia. También se mostrará la opción de Editar cada actividad. Al dar clic, nos permitirá editar la actividad, moverla, ocultarla, duplicarla, asignar roles o borrarla. Por último, al activar esta función, se mostrará el botón para añadir actividades o recursos. Este botón se encuentra al final de cada uno de los bloques. Si damos clic, nos mostrará todo el listado de actividades y recursos a los que tenemos acceso. Aquí podremos agregar cuestionarios, foros, encuestas, tareas, archivos y mucho más. El último botón al que tendremos acceso, se encuentra al final del curso, en donde podremos añadir las semanas o bloques que nosotros deseemos. Ahora, veremos los bloques de navegación a los que tenemos acceso dentro del curso. El primero está disponible del lado izquierdo viendo tu pantalla de frente, y es el bloque de navegación, en donde encontrarás distintos accesos. El principal es el de participantes, ya que al dar clic, podrás acceder a la información de todos los participantes de tu curso y descubrir la última fecha de ingreso. En este bloque, también podrás ver las calificaciones de tus alumnos y todas las actividades planteadas dentro del curso. Después, se muestra el bloque de administración, en donde encontrarás la opción de editar ajustes, que no es más que la misma página que se muestra al dar clic en el botón editar la configuración del curso. También encontrarás el botón de activar y desactivar edición, que te permite gestionar las actividades del curso. En este bloque, podrás encontrar la opción para matricular usuarios y métodos de matriculación. Aparte de otras funciones importantes, encontrarás la configuración de calificaciones. Es aquí donde podrás configurar el libro de calificaciones y ver o configurar los puntajes de las actividades. Aunque dentro del curso se encuentran bloques importantes como los eventos próximos y los usuarios en línea, es importante señalar que cuando la edición está activa, tendrás acceso a esta última sección donde podrás agregar nuevos bloques. Por ejemplo, la bolsa de recursos, que te permitirá mover actividades de un curso a otro, o de archivos privados, que funge como una nube dentro de la plataforma. ¡Y listo! Ya tenemos conocimiento acerca del apoyo gráfico, los botones a los que tenemos acceso y los bloques de navegación. Esperamos que te haya sido de utilidad este videotutorial y ahora puedas navegar libremente dentro del curso. Te invitamos a descubrir todos los videos que este canal tiene para ti. Así, aprenderás a configurar más detalladamente tu curso. Muchas gracias por tu atención. Gracias. 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 Gracias.